Bienvenidos, yo soy Hachila Cosedor y para hoy haremos un diseño inspirado en el Zodíaco. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Tengo mi base azul oscura, ustedes pueden usar negro o un azul mucho más oscuro del que tengo y con un punzón van a comenzar a hacer puntitos muy delgaditos y muy chiquiticos con blanco. Esto hará como que son planetas o estrellas muy grandes en la profundidad del espacio. Terminamos de hacer los puntitos. Y bien, ahora con una espuma y un poco de color plateado pero disminuido. Quiere decir que yo lo que hice fue limpiar un poquito el color para que no simplemente pasara todo el esmalte a mi uña y termine eliminando el color de fondo. Entonces lo que hago es que lo aplico sobre la esponja y quito un poco el exceso. Ahora, con las plantillas para decoración de uñas de Hachila Cosedora, en este caso les voy a mostrar los que tenemos para el Zodíaco. Son dos mini plantillas, las consiguen obviamente en hlacosedora.com únicamente. Aquí hay todos los signos del Zodíaco que, bueno, todos los 12 signos del Zodíaco. Y pues bueno, simplemente ustedes me pueden decir en comentarios qué signos del Zodíaco son y si en algún momento de los que yo usé son ustedes, pues también compartanlo para que sus amigos se enteren. Bien, comienzo con la plantilla. Obviamente, como ya saben, mi base debe estar completamente seca. Ahora, levanto la plantilla, la presiono sobre mi uña y le aplico el esmalte. Luego, con mucho cuidado para que no se me vaya a dañar y la pueda reutilizar, vamos a aplicarlo sobre nuestras uñas, levantarlo y pegarlo sobre este papel que tenemos aquí, como parafinado, entonces este va a hacer que lo podamos reutilizar. Aplicamos el esmalte y levantamos con mucho cuidado. Si ustedes saben qué signos zodíacales fueron los que usé en mi diseño, díganme en los comentarios. Por supuesto, aplicamos el brillo para que este diseño dure muchísimo más y aquí está, parece como una nebulosa con signos del Zodíaco, a mí me encantó. Espero les haya gustado mucho, recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, activar las notificaciones en YouTube, Facebook e Instagram. Les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!